Bueno chicos estamos acá en Bloxy Bingo y bien nos tendremos que ir a este juego primero y nos tendremos ahora que hablar con Sparks chicos Bien ahora nos va a decir que hagamos acá, perfecto y bien esto es como lo que viene siendo un bingo chicos Como pueden ver tendríamos que esperar hasta que se complete todo nuestro cartón Y ahí nos darían lo que viene siendo la medalla de Sparks, es un poco largo chicos así que va a costar un poquito Ven chicos como pueden ver cuando sale un número se marca acá así que tendríamos que completar todo para que nos toquen chicos Es bastante complicado así que no lo voy a hacer en este video porque acá vamos a estar un muy buen rato así que chicos ustedes háganlo Y así van a poder conseguir lo que viene siendo la medalla de Sparks para este juego Si les gustó te pueden suscribir para más y nos vemos en un próximo video